Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Fíjense que hoy nos tocó en un cuarto, estamos haciendo aquí unas prácticas y aprovechamos para empezar con la grabación de hoy. Fíjense que hemos tenido mucho trabajo. El doctor Madrid ha estado muy ocupado. Tenemos tres temáticas. Primero voy a agotar muy rápido lo que fueron las impugnaciones. En lo particular, el PRI, también el PAN y creo que otro partido pequeño impugnaron las listas que metieron de plurinominales. Hace días sesionó el consejo y ya las aceptó. Entonces queda pendiente esa temática. No se quede el PRI sin plurinominales de momento porque se van a ir a llevarlo a cabo ante la justicia federal. Muy probablemente ahí termine y tome la determinación. Es un tribunal federal más que local. Vamos a ver en qué termina. Esperemos que termine en el local, si todo sale bien. Por otro lado, quiero decirles que tenemos varios temas. El doctor Madrid recibió en entrevista primeramente a Rosamirna Mora Romano. Si bien vi una parte del programa no me lo vente completo. Creo que le fue bien en el programa, ¿verdad, Madrid? Pues yo creo que súper bien. Antes que nada, saludar a toda nuestra audiencia, de verdad, con este hermoso y maravilloso calor de las barras Nayarit. Delicioso, rico. Pero antes que mencionarte la pregunta que me haces, de verdad que estoy contento porque es una semana como yo la esperaba. Apenas a día 8, día 7 de semana ya se ha cambiado totalmente el mundo en referente a lo que tiene que ver con las campañas. Sobre todo que es una semana muy especial porque estamos a punto de celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres, este viernes. Y esta mañana por la mañana hubo mentaderas de madre por todos lados porque todo se revolvió con llamadas. Y ya empezaron, como nos gustan, las malas guerras de las políticas sucias y de las campañas que están enseñando sus derrotas antes de tiempo. Otros que se sienten ganados. Y creo que se está poniendo bueno, mi David, como gustas. Y en referente a Rosamirna, quiero que sepas que me sentí muy tranquilo con los estatutos que nos marca el Instituto Nacional Electoral. Muy bien, muy ecuánime, muy en su punto de sus propuestas que tiene para el municipio. Y sobre todo vi una mujer muy capacitada en ello. Y los invito a que la vean. Estuvo muy, muy bueno el programa dentro de Colores de Nayarit. Perfecto. Y por otro lado, yo puedo decirles que también vi el programa, pero también estuve viendo los eventos de Ayón y le ha ido muy bien. Por cierto, me gusta, está muy organizado. Ya tenemos agenda a los periodistas. Me ha gustado, está muy organizado todo. Y no le ha ido mal. De hecho, le ha ido muy bien en todos los eventos que hemos visto. Está muy estructurada su campaña. Creo que son las dos campañas competitivas definitivo en el municipio. Eso es lo que vimos. Sin embargo, creo que el fuego amigo llegó en el mismo equipo de Ayón. Ya Madrid está haciendo la cara que si es cierto, si es cierto, llegó alguien, filtró una información que todos conocíamos. Y quiero oír primero el punto de vista del doctor Madrid. ¿En qué consiste el tema? Yo lo voy a contestar desde el punto de vista. Yo considero que cada quien en sus momentos de trabajo y por cuestiones de la hermosa España y la nacionalidad es doble nacionalidad. Creo que sí debe de ser uno muy cuidadoso cuando algo electoral tiene ciertos tipos de patrones o conductas a llevar. Y creo que fue una carta bajo la manga. Quien la haya sacado, quien la haya infiltrado, mi punto particular de vista creo que salió desde su mismo equipo. Por mis razones tendré de ahí un poco en el sentido de creer que de ahí mismo de su propio equipo salió esa información porque es una información particular e interna. Lo vi desde otro partido la demanda en que lo presenta, que es el color naranja contra los morenos. Pero creo que el señor se fue a México a ver qué podía hacer. Pero creo que más que ir a México a pedir quién te autoriza o quién no, es la ciudadanía la que debe de ver el punto de vista de la honestidad. Sabemos que el señor es de Zapotán, que es Nayarita, que es Compostelense y te quiero tocar otro punto en el que acabas de decir. Eres de los privilegiados, porque a mí sí me han mandado todas las agendas de todo, menos del equipo de Morena. Me han mandado no sé dónde andan y qué están y cómo va, pero todos los demás sí. No, y regresando al tema de John, pero quiero regresar a las agendas. Todo lo contrario, yo tengo las de Morena ya, pero no tengo las de ningún otro partido. Yo tengo los contactos de Nueva Alianza, tengo la de Araceli en RCP. En el PAMPRI me extraña, tengo muchos amigos, mucho tiempo los cubrí cuando nadie los cubría. Yo quiero creer que es estrategia, quiero creer que es una estrategia que no quieren o ven moros con trancheta, a mí no me importa. Yo de todos modos los estimo y todo, pero sí va a ser muy difícil que hablen de que no hay equilibrio cuando no tengo las agendas, con mucho respeto a los integrantes, no pueden estar sojuzgando a nadie. Pues yo creo que entre tu equilibrio y entre lo perverso en nuestro programa, es muy importante que tengamos la información para informar verás y saber dónde van a estar. Por lo pronto el domingo nos vamos a ver, viene la señora Xochitl a la capital y creo que también hay que estar Ionario en forma. Pero sí comentarte que sí creo que movió tapetes en el equipo de Morena, lo de la nobre nacionalidad y lo que sucedió hoy en la mañana, amigo. Le están echando la culpa a ellos que las llamadas que se dieron aparentemente desde la una de la mañana a las cinco de la mañana por la que también está jugando por Ibediliza, aparentemente le están culpando a Morena. Y la señora Ibediliza creo que ahorita a la una de la tarde fue y levanta un acta donde está su nombre de por medio en unas disquellamadas, de tres a cuatro llamadas a la misma persona a celulares y eso también entra y cambia mucho el panorama en la investigación de quien debe tomar cartas en el asunto. Pero yo regreso a la temática de Ion, porque yo como abogado y como también fan del deporte fui siguiendo la carrera de Ion de alguna forma indirectamente y él lo hizo con un fin. No hay que engañarnos los mexicanos por situaciones muy particulares y por la nueva ley de doble nacionalidad que nos permite tener doble nacionalidad por intereses laborales o económicos, nos permiten tener otra nacionalidad. Él adquiere, porque Latinoamérica, sobre todo en el derecho español, nos otorga ciertas facilidades. De hecho, ¿sabías tú que yo, si puedo, ya reclamo la nacionalidad española sin haber ido a España? Así es, por los apellidos, formas y lenguaje y lo que quieras. Pero creo que ahí es algo en lo común. Pero para usar la legalidad en México no puedes tener la doble nacionalidad, más para ejercer un cargo público. Eso me queda perfectamente claro y la misma Constitución lo marca y la ley electoral también lo marca. Está entre sus requisitos totalmente bien. Así es que te voy a comentar algo muy importante. Yo creo que es una estrategia de manera de concientizar a la gente más del voto. Que esto es bien importante, no confundir las cosas legales con las cosas fanáticas. Hay mucho fanatismo en esto, entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces se desvirtúa la realidad de las cosas. Yo pienso que el equipo interno fue alguien ahí que no estaba de acuerdo. Le recuerdo que tiene un problema, John, allá hacia el interior. Pero muchos creen que el hecho de que alguien llegue fuera de los grupos de poder les va a afectar. Y regreso a esto de la nacionalidad. Flachazos, no, no, no. Flachazos, amigo. Ten cuidado qué personaje está ahí. Que yo desde un principio les he dicho, mientras que estés rodeado de esa gente, ¿de qué equipo viene? ¿De dónde sale la demanda? ¿De qué equipo? Ojo, la misma persona que a Nacho Flores le estaba boicoteando y haciendo para las fluris para quedárseles. ¿Qué sucedió? Al final, ni ella, ni la hermana, ni el cuñado, ni el marido. O sea, a mí me llama mucho la atención que este personaje esté haciendo los jaques mates donde quiera para acabar con los partidos. ¿Quién no nos dice que por ahí mismo va también esta estrategia para tumbar de donde ya nadie la quiere? Eso me queda muy claro. Y lo de Nacho Flores, por más, no fue nada más en Compostela. En todo el Estado siempre le boicoteó las fluris y las posiciones para regiduría, síndicos y demás. Y al final se fue sin nada. Ahora, volviendo al tema de lo de la doble nacionalidad de Ayón, quiero decirles que justamente, así como nosotros los iberoamericanos o latinoamericanos podemos adquirir la ciudadanía española, somos diez apellidos los que podemos directamente ser españoles. Y ahí tengo los datos, yo se los puedo proporcionar. Pero tengo una aún mejor. Vamos a ser sinceros. Él, al requerir un espacio comunitario, al hacerse español, permitía que un jugador de otro país pudiera jugar como extranjero. Y no afectaba ni en impuestos, ni en tope de dinero a los jugadores extranjeros. Porque acuérdate que la Liga Europea permite un cierto número de extranjeros. Pero nosotros como iberoamericanos tenemos la ventaja de poder ser españoles y no ocupar una plaza de extranjeros. Te lo digo porque conocí el caso particular, no de uno, ahorita de uno de un correo que es de Santiago. Y es una temática bien interesante. Pues yo no lo veo así. Tú tocaste un punto, Hacienda en España es muy diferente. Y un extranjero paga unos impuestos increíbles. El señor es muy buen economista, es muy buen administrador, es muy bueno en administrarse sus propios dineros. Y lo veo más bien por intereses de no pagar impuestos que de otra cosa. No, no fue lugar comunitario. Yo me acuerdo de ese caso, como ahorita el de un amigo mío de Santiago de los Correos. No podía trabajar en Correos porque superaban el número de extranjeros que permite Correos en España. Pero aquí no va a jugar básquetbol y va a jugar... No, no, pero la nacionalidad se queda. Aquí va a jugar un candidato a la presidencia municipal y entre los requisitos para que tú tengas un cargo público no puedes tener doble nacionalidad. No, estás equivocado por un tema particular. Hay dos formas de tener la nacionalidad mexicana. Y te los digo como abogado. Y todos los abogados me van a decir sí o no es cierto. A ver. Yusoli o Yusanguini. El que nos hacen mexicanos, según el artículo constitucional, es primero por nacimiento. Ese no se pierde. Y el segundo, que es el Yusanguini por afinidad. Lógico, es de Zapotán. Nació aquí. Es Yus, Soli. Él nació aquí. No puede perder la nacionalidad. Perfectamente. Entonces tiene que hacer renunciar a la nacionalidad española para poder ejercer el cargo. Bueno, ya lo veremos en la siguiente manera legal. Pero mira, si lo que sí te voy a decir, de que están asustados, están asustados. A tal grado que les está renunciando mucha gente y otra cosa muy importante, muy importante. Que bueno que lo tocaste. Está renunciando gente y otra. No es de buen visto que un extranjero esté llevando las campañas, las contestaciones y las propuestas el que no va a ser, que es un extranjero. No estoy hablando de Ayon. Ayon no contesta. Sigue contestando al extranjero que le lleva parte de la campaña. Eso le reza. A ver, un momento. Y aquí sí te voy a decir algo que aprendí. Ayon, ¿cómo compitió? A nivel Estados Unidos. Compitió a nivel Europa. Él tiene requerimientos profesionales. Él sabe, por eso yo siempre me he dirigido a él. Tú fuiste líder y fuiste jugador. ¿Cuáles son los requerimientos en un equipo profesional? Aquí te lo vuelvo a repetir. No se trata de jugar básquet, ni que seas campeón. Si estuviéramos hablando de eso, ahora falta que me sigas que con el canelo lo mismo. Una cosa es el deporte y otra cosa es nuestra política y nuestra constitución para ejercer un cargo público. Eso me queda bien claro. Va por ahí. A ver, mencióname lo de la renuncia. ¿Sí es cierto o no es cierto lo que te estoy diciendo? De que están renunciando mucha gente. Ah, pero hay por eso, porque justamente él ha hablado con ellos y te fijas y les ha dicho yo quiero profesionales, no quiero pretextos. Aquí en Nayarit no nos hagamos, nos conocemos todos aquí y sobre todo en Compostela. Dicen, es que entra un extranjero, es que entra de otro lado. Momento, ¿y a poco creen que lo que hemos tenido ha estado bueno? Te pregunto yo a ti. No, no, no ha habido. Por esa misma razón queremos algo que nos represente más formalmente y te lo vuelvo a insistir. El señor Ayón a mí me cae muy bien, su familia también. Si él no se dejara manipular por la clase de gente, holgazán y parásitos que trae, otra cosa fuera. Por eso están renunciando muchos. Te lo digo porque la misma ciudadanía la dice, por cierto, me quiero comer un pollito contigo, amigo. Muy padre tu programa que pusiste en la mañana pero se me hace que vas a cambiar de bando, hijo. Y se me hace que sí vas a tener que adelgazar porque dijiste tú que a ti te encantan las mujeres y que es como que si tú cambiaras de bando o adelgazaras a que Pavel sí gana. Y te voy a decir lo de hoy en la mañana es gente desesperada. Pavel se quiere y demás pero no le quiere entrar al debate, cuate. O sea, ya las mujeres están listas. Y que bueno, estamos entrando a la... Quiero terminar lo de John muy rápido para entrar con lo de Pavel porque está muy divertido también. A John trae gente extranjera porque es un profesional y exige profesionalismo y él necesita resultados. Cuando estuvo en los equipos también lo corrieron de equipo. Entonces me estás diciendo que para si llegas a ser presidente va a traer puros extranjeros y los mexicanos que sí somos capaces y que tenemos capacidades y que hay gente preparada que pueda hacer las campañas ¿va a traer siempre extranjeros? No, no, por favor no seamos chauvinistas. Ya pareces tú de la América. No, no, no. Es que se debe contratar gente profesional y a veces en el municipio no la hay. No nos engañemos. Pero en otros estados sí hay gente de Veracruz, de Oaxaca, para que andas a otro país. Hay que consumir lo que el país da, amigo. No, pero también a veces en ocasiones necesitas un punto de vista muy diferente y en ocasiones necesitas profesionales hasta desvirtuados de aquí. O sea, con la idea desde otro punto de vista. Despasionados. Yo estoy más bien con que hay que conocer a la gente y demás. Ya dejemos este señor. Mira, Pabell. Yo quiero terminar con este tema y te voy a decir por qué. Están corriendo mucha gente porque no está cumpliendo con parámetros de calidad. Cuando tú eres un profesional tú prometes algo. ¿Qué es el peor error del mexicano? Inventar pretextos. El pretexto y el mediocridad. Ya sabes por qué los están corriendo. Claro, ya hacen bien y yo también estoy de acuerdo y lo aconsejamos que se quitara de toda esa gente y bueno, ya ha estado mejor más que basquetbolista parece pateador. Está pateando a mucha gente. Vas a tener que cambiar de sexo, amigo. Porque yo esto que estoy viendo de esto que sucedió hoy entre el día de ayer y ahora en que Pabell no quiere ir al debate con las mujeres y con los demás que están jugando al Senado dice mucho. Te dice mucho. No es buen debatedor ¿o qué pasa? No, es que ¿para qué arriesgan? Mira, yo lo veo así. Siempre hemos sabido en ciencias políticas que tú vas a los debates cuando necesitas presencia. El debate tristemente debió haberse promovido hace tres meses y no por el Consejo Estatal Electoral y ya en el último mes. Me parece excelente que debatan pero el problema fue que los últimos debates de los dos y lo explico yo en mi espacio para que lo vean es casi los últimos días. Entonces Pabell sacó cuentas dijo ¿para qué entro a la pelea si yo ya casi la hice? Esto es como el boxeador que gana por puntos. Puedes tener riesgos de ir a noquear ¿para qué si en la carta ya vas ganando? Yo creo que no. Yo creo que tienes otro punto de vista muy diferente. Te digo y te lo he mencionado muchas veces lo que se ve en la cabecera y lo que se ve en la gente que él trabajó y que la traía al lado y que este fin de semana pasó algo no sé si viste ya aparecieron mucha de la gente que él traía ya aparecieron en los otros partidos ya con la banderita en contra de entonces no te confíes no te confíes se me hace que si vas a tener que bajar de peso amigo porque nos puede dar sorpresa y es lo que queríamos David queríamos que esto se viera diferente y lo mejor ¿quién está ganando? El pueblo el pueblo ya no está tan tonto hay que ser conscientes que no le puedes poner sus espejitos su cachuchita y todo yo llegué con una persona me dijo hasta ahorita de todas las cachuchas y todas las camisas y todas las fotos que me han tomado mi voto va muy diferido en todo cambiado y sería sano eso sí es cierto pero también hay que entender el marketing político y también los intereses de la población pues no sé pero mira sí creo que Pavel y eso de que estén no Pavel no es Pavel la marca que esté amenazando a las personas con quitarles los este los productos que les dieron de ayudas apoyos despensas tinacos por si no votan por ellos lejos de sumar restan y hay muchas pruebas de personas adultas mayores discapacitadas de mujeres que lo han dicho es que vinieron y me dijeron que si no voto por ellos me van a quitar todo lo que tiene que ver con ello y a mí eso me preocupa la gente está haciéndolo por miedo y los del INE andan duro con eso pruebitas de cómo está esto y puede cambiar las cosas pero mira lo importante es que hay una competitividad y lo importante es que estamos viendo cosas interesantes también me voy al tema de los demás candidatos de PIC en donde pues Geraldine decía que la estaban persiguiendo y no sé qué y alguien exhibió la cantidad de guardia y seguridad pública que tiene a su disposición creo que ella busca la victimización no sé qué tan cierto sea si ella es la presidente municipal pues yo nomás sí te voy a decir en todos los municipios se la están rascando muy difícil más que el calor están pensando en este 10 de mayo porque acuérdate que no hubo pelotas ni juguetes como creímos para los niños y también se me hace que esta vez no vamos a tener madre porque los veo muy preocupados a todos en todos los municipios y algo muy importante se está viendo cómo está creciendo la democracia para el voto que eso es lo que cuenta amigo que la gente sea consciente que vote por quien le dé la gana pero que no sea amenazado o que no sea acosado otro punto siguen en horas de trabajo los de los gobiernos ayuntamientos haciendo campañas y las oficinas están solas y los trabajadores de sindicato dices que nos mandan a hacer campañas por gente que ni siquiera vamos a votar ¿por qué? porque están haciendo de hacer su trabajo de toda la vida y eso en los ayuntamientos abajo una misma línea que es de los mismos del color que lo gobierna y eso también está penado en fin son las temáticas que han salido en la elección fíjate que hoy se nos hicieron cortos los 20 minutos Madrid ¿qué hay en la agenda? yo quiero más te espero que este fin de semana que esté Xochitl aquí cambien las cosas vamos a ver quién sí quién no y algo muy importante desde nivel federal están las cosas cambiando a nivel de los estados están cambiando los números están cambiando las diferencias y estamos viendo que viene una marcha también más adelante sobre la unidad y decir basta no queremos más delincuencia y más problemas en nuestro México y eso es ganancia bueno y yo también los invito a que sigan las campañas métanse a mi página métanse a las páginas del Doctor Madrid porque se está poniendo bueno y qué bueno alguien me decía el otro día aquí en Compostela qué bueno le estamos dando sabor a las campañas nosotros con nuestros debates porque al final las discusiones enriquecen y mejoran la democracia despídete Madrid pues nada más decirles que hay que ser conscientes que nos quedan pocos días que no se apasionen que no se peleen con la familia que hay que estar unidos en esto y que este 10 de mayo recuerden que todos tenemos madre o en algún momento tuvimos y yo me despido teniendo la idea que esperemos que ahora sí las agendas no estén tan apretadas y podamos vernos el próximo lunes hasta pronto Madrid hasta la próxima ¡Gracias!